que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de ayer estuvieron marquitos toys y toda la plebada por ahí el gordito arce el pantera de culiacán y el padrinito toys un estudio de grabación que están mencionando que supuestamente es una casa de seguridad de el nini de antes de hace tiempo también pues el día de hoy mencionaron que supuestamente pues el gobierno llegó literalmente a barrancos en la ciudad natal o en el pues en la zona donde vive marquitos toys y algunos integrantes por ahí lo que surge y llama bastante la atención todo esto es que pues desde el día de ayer marquitos andaba por esos lados y pasó todo esto y está entrando muchísima controversia porque dicen que ya vienen por marquitos toys y esto obviamente pues ya no sabemos si en realidad pase algo o no recordemos que okranlis siempre ha dicho cosas al respecto sobre marquitos toys y también sobre piuji de grupo cartel esto llama bastante bastante la atención y crea muchísima polémica porque también el piuji y marquitos toys en la canción que le hicieron al nini literalmente le están tirando a okran league fui saliendo al dentista plaves porque me vine a hacer mantenimiento a la mazorca pues porque trigo bracket casi no se me ve pero así trae ya el doctor me dijo que si Dios quiere para finales de año ya me los quita para ver qué me hago después de eso unas carillas o no sé si te extraes la mazorca al chingazo es la parrilla de uno pues la parrilla de uno entonces estoy contento porque ya después quitándome ya voy a poder comer más a gusto si así trae un chingo ahora sin frenos si ocupas de un tratamiento de algo que tenga que ver con la mazorca jálate con el dentista vean algo bien que hay que estar al viejero que ruido plebe buen día para todos aquí saliendo al calorón hacer unas vueltas de chamba porque el día de hoy va a tocar chambear una algo diferente pues algo que nunca he hecho así que en estos días o al ratito se van a dar cuenta de qué se trata entonces para que estén atentos plebada ánimo y si no ha sido a ver el video que subí el día ayer donde les festejamos el cumpleaños a mi amigo Chabelo te recomiendo que te jales la ver no robar no robar error 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 que bonita hora de arte como una rola que el estudio para que te infarte para que los perros han sido por todas las plataformas digitales para que te infartes music el piso de aquí me gusta mechina está bien perro, es el nuevo que ando usando el mármol es cerámico los antros donde vinimos a parar estamos en el casino estamos en las vegas pero si, 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 pero estas son las vegas de barranco estamos apostando aquí en una lana pues bueno sobre la canción que escribieron Piyuji y también Marquitos Toyspo ya muchos ya lo conocieron donde dice esa bola de mitoteros que nomás andan en chismes entre otras cosas también que se tapan la cara o sea literalmente pues le está tirando literalmente a Okran Lee porque es la persona quien públicamente pues mencionó que Marquitos Toys tenía que ver con el niñi con su amigo que tenía mucho que ver muchos mencionan que Okran pues es el mismo mini licenciado en el cual pues obviamente muchas personas creen que sea él otras personas creen que no sea pero yo quiero saber su opinión la opinión de mi público creen que sea él o no déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós